Recorro calles, barrios, colonias, paz y limpieza Aunque hay a veces que los colores me hagan doler hasta la cabeza Quiero contarles de la vida de un amigo muy querido y más adorado Como quien dice, muy respetado Su nombre, Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes Pero todos lo pasan a conocer como Cantinflas Por el que usted suspiraba, chulita Gracias a todos los famosos que recordaron y festejan con nosotros Perdón, ¿y usted por qué se quedó aquí? Porque lo que pasa es que acá como que está más calientito Una cosa como la cabardina, ya me la anda volando acá ¿Eh? O sea, acá el sospechoso este nomás me dio Y luego luego No, 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 este no viene conmigo, este ya estaba aquí Ay, sí, esa es verdad, eso ya lo queremos nosotros Pero bueno, cuénteme usted, ¿qué viene haciendo aquí? Pues yo nomás quiero agradecer, ahora sí que pueblo sincero que nos está acompañando Porque vamos viendo, porque ya lo dijo Chicaspiore La filosofía de la vida es Tu vi o no tu vi ¿Qué quiere decir? Te vi o no te vi, ¿verdad? O sea, ¿qué opina, verdad? Porque ahí está muy, muy clara la situación O sea, también me acuerdo Y San Pedro me dio chance de venir para acá Le dije, Sanpita, pues llévame para allá nomás que ahí me encontré Al condenado, ahorita que estaba viendo este chango Pues allá también hay uno, pero con cuernos ¡Híjole! Se abrió el elevador y ahí estaba el condenado Chamuco Y pues usted sabe que a mí me gusta la fiesta ¡Bravo! Entonces pues dije, pues, ¿y tú qué traes? Y aquel dice, no, pues, ¿cómo de que tú quieres hablar de la paz? Y ahora sí que debe de haber paz entre todos los individuos ¡Oigan! ¡Sí! ¡Vamos a paz! ¡Porque esté bien! ¡Odiosito lo va a castigar! ¡Ay, no! Si ya me castigó Porque, oiga, yo siempre odiaba tanto a los millonarios Odiaba tanto a los ricos que me castigó y me convirtió en uno de ellos ¡Ay, no me digas! Ya se andan peleando mi herencia, pero ese es otro asunto Mejor cámbiale la página ¡Híjole! Oiga, no, oiga O sea, tal que me sueltan al diablo Y el diablo se me queda así, bien, muy sospechoso Así como este Y yo le digo, venga la música, maestro Y que se deje venir A ver, maestro, ¿cómo le haría la tutoría? ¡Ole! 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 ¡Ole, bárbaro! ¡Ole, bárbaro! ¡Ole! 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 ¡Ole, bárbaro! ¡Ole, bárbaro! ¡Ole, bárbaro! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, bárbaro! Así no le aguanto una cogida Si no, lo voy a cornear Entonces le dicen que usted es un gran aficionado a la fiesta brava Pues a la fiesta brava, pero hasta cierto punto Porque yo respeto mucho la vida de los animales Tengo mi ganadería Ya sabe, tengo mis vaquitas muy bonitas Todos los días las mando al salón de belleza ¡Ay, díganme! ¡Ay, qué bonito! Sí, para que se vayan a ver a su güey ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! Ahí hay de todo, ¿verdad? Muy bien, queremos agradecer a Mario Ramírez Él es un gran actor Él es mexicano ¡Mexicano! Y nos representa en Estados Unidos, en Los Ángeles ¡Bien! Tu show ¡Bien! Muchas gracias a todos Gracias a todos Estoy aquí con la gran domingación La gran salida Desde Los Ángeles Con esta hermosa mamacita ¡Ay, explícamelo en español, a ver qué! ¡Qué bien, papá! Además, contribuye a que se mantenga habido Cantinflas 100 años de su natalicio Y esto en Estados Unidos, ¿eh? El bolo desde Los Ángeles para estar con nosotros Además, tienes el timbre de voz igualito ¡No! ¡Estás igualito! Y eso ha sido reconocido por la Academia La Real Academia, que son puros chismes Eso de que Cantinflas, hablar mucho y no decir nada Pues si acá todos entendieron, ¿verdad? ¡Sí, es cierto! Y eso, que estos son faltos de agricultura Porque aquí entre nos Porque, oiga usted Porque vamos viendo, ¿verdad? Según el verbo Porque yo nada más me sé los verbos En presente, pero impersonales Ahora sí que en el indigestivo Como un nocluy, post-pretérito Tirándole al pluscuón perfecto, ¿verdad? ¡Sí, todo te entendí! ¡Ahí está el detalle! ¡Ahí está el detalle! ¡Ahí está el detalle! ¡Queremos divertirnos con los toros! ¡Ay, nos vamos a divertir ahorita con los toros! ¡Ahora! ¡Dáme en este marrón! Un aplauso a Mario Ramírez El celeste comediante ¡Incredible! ¡Increíble! ¡Qué pasa! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Les gotta get your toros! ¡Que no se vayan de este dominado! ¡Porque convertiremos el toro en una plaza de toros! Y vamos a ver qué tan buenos toreros son nuestros invitados. Y como dijera Galdín, las patas, si sufre, hábleme. Si no sufre, ¿pa' qué se queja? Oiga usted, estamos en domingazo. Así que regresamos con hoy en la mitad.